Y pues ahorita me voy a preparar un delicioso Lucky Chow. Delicioso Lucky Chow. Para mi desayuno, comida. Ay, tan rico. Lleno de malvadiscos y... A ver. Ya no hay. Ya, ya no hay, Lucky Chow. Y ahora qué? Lucky Chow! Lucky Chow! Sí! Con el público bloqueo, bien. Realizamos esta distancia económica y tenéis que ser para tu comodidad y protección. Con otras personas, en 20 segundos es el tiempo que debe dejar tu lavado de mal. Por fin, por primera vez tuve que salir. Yo sé que está prohibido salir, entre comillas. Pero deben entenderme amigos, tuve que salir por necesidad propia. Y bueno, en este video que estoy mostrando, ahorita mismo, a mí me impresionó las calles que estaban completamente limpias y aparte estaban desoladas. No había el famoso tránsito y la gente que estaba a su alrededor, pero primera vez estaba limpio y me gustó muchísimo cómo se veía. El otro día fui a una plaza y me hicieron como 20 filtros para poder pasar. Y la verdad quise ver tiendas y no se puede, todo está cerrado, todo. La verdad, pues si quieres ir a una plaza no se puede, difícil, aparte de enfadosos. Llegas con una persona y, ¿a dónde vas? ¿no? A tal lugar. Déjate, te pongo el spray, no sé qué, y te limpian. Luego a otra persona, ¿a dónde vas? Pues a tal lugar, déjate, vuelve a pasar. Los parques, los rescatables, pues no se puede hacer nada, nada más pasearte en carro, caminar. Intento no salir por mi familia para cuidar mis papás. Otro día iba a salir y le dije a mi mamá, oye voy a salir. ¿A dónde vas a salir? Que no sé qué. No, pues voy a comprar cereal y cosas para comer. No, 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 es que no tienes que salir. Necesito salir, necesito salir. Tuve que salir para recoger unos lentes. Que se me cayeron, ya me lo tienen. Bendita sea, ya me tienen los lentes. Mi cubrebocas, se me olvidó, por bruto. No tengo mis guantes, no tengo mi kit especial contingencia Chernobyl 2.0 México por coronavirus. Kit especial contingencia Chernobyl 2.0 México por coronavirus. Entonces, ¿por qué me van a desmontizar esto? Por decir la palabra co... Ya recogí mis bellos y hermosos lentes. Dios. Ya puedo ver. Pues bueno, se me habían rotos. Fue un accidente. Y yo entré en pánico. Porque busqué el armazón por internet. No lo encontré. Me fui al centro a buscarlos. Todo cerrado. Y dije, ching, que voy a hacer algo sin lentes. Busqué la página de la tienda. Le mandé un montón de correos. Un montón de mensajes. Y me dijeron, sí, hay dos, tres sucursales en todo Jalisco. Y pregunté, ¿y qué horario? Pues de 10 a 2. Y yo, bueno, está bien. Entonces fui el otro día. Dije mi causa. ¿Cuánto me va a salir? No salió tan caro. Y ya. Como vean, me toca pitar. Y va a ser al desnudo. Estoy un poco nervioso. Porque la verdad nunca me había grabado la cámara. Pero bueno, comencemos. Para que vean que... Que sí estoy al desnudo. Ya se me va a volver loco el pelo. Y falta la última sección. Y pues. Aquí tiene todo lo que traía. Piliches, tonterías. La verdad no sé por qué. Tenía muchas cosas y... Y la verdad. Pues me di cuenta que me estorba. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo voy a tirar. Entonces ya empecé a revisar cosas para tirar. Y la verdad pues ya no me sirve. La verdad es que me sirvió en su momento. Cuando era muy chavito. Cuando tenía la computadora gigantesca. Y el monitor. No, la verdad esta me sirvió muchísimo en su momento. Pero ya ahorita ya para nada. No me sirve para nada. Y como verán pues. Este es mi puff. Mi mochila. La pintura que compré. Para poder pues ya pintar todo esto. Ah, se me olvida. Había una caja aquí. Que es de la computadora. Y la verdad ya lo decidí tirar. Porque pues ¿para qué? Me estaba estorbando. Nomás era tiliche tras tiliche. Estos son pues mis cajitas. Son lo más importante que pude rescatar. Voy a seguir limpiando. Pero son las cosas que lo veo con muchísimo valor. Mi Xbox la verdad ya no lo uso. La verdad lo estoy vendiendo prácticamente. Y como verán pues aquí tiene el póster. De Mario Pacquiao. Las bocas. Antes se veía horrible. Horrible. Créanme. No me gustaba. Pues mi cama. La verdad sigo con muchas cosas. Porque como ven lo sigo limpiando. Lo sigo revisando. Y mi televisión. Que la verdad pues. Necesito pues subirla. Me he tenido tiempo de subirlo. Mi computadora. Que como vieron pues la limpié. Está muy empolvada. Pues mi escritorio. Que lo limpio. Y se vuelve a ensuciar. Lo limpo. Y se vuelve a ensuciar. La verdad ya mejor así lo dejo por el momento. Y como dije. Pues estaba pintando. 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 No he cavado. También me falta el techo. El techo está con pequeñas grietas. Está manchado. La verdad es. Sí es tardado. Pero es emocionante. Bastante emocionante. Y por último. Voy a. A ver déjame. Me caigo. Por último. Pues el clóset. El clóset era el que más. Más. Me costó trabajo. Limpiar. ¿Por qué? Porque. Tenía un chingo de tiliches. Muy des. Muy. Muy. Desorganizado. No. La verdad. Me costó trabajo. También ver ropa. Para poder vender. Para poder regalar. Cuál me sirve. Cuál no me sirve. Entonces. Y dije. Pues. Todavía no he acabado. Porque sigo revisando. Qué camisa me pongo. Qué camisa no me voy a poner. Ya nunca más. Entonces. Son como sentimientos. Ahí está la caja de la cámara. Como dije. Hay cajas que yo conservo. Hay cajas que ya necesito tirar. Y la verdad. Hizo un gran cambio. De hecho. Si me meto un poco más. Aquí. Estaba peor. Estaban las cajas caídas. Estaban. Todo. No se podía. Entonces tuve que volverlo a martillar. Volverlo a ponerlo. Ya lo puse. Puse unos libros que son de mi infancia. Otros libros que son importantes para mí. Tenis. Botas. Soy fanático de botas. La verdad. Me faltaron unos tenis. Y mis maletas de viaje. Ya acabo de terminar de pintar todo mi cuarto. Todo de blanco. Nada de colores. Incluso aproveché y pinté el techo. Todo el santo techo. Fue demasiado cansado. Pero. Valió la pena. La verdad. Aproveché. Acomodé. Un gran. Pero gran. Cambio. Que le acabo de dar. A mi cuarto. Había grietas. Y esta pared estaba. La verdad. Nada. Nada bonito. No me gustaba. Había un mueble aquí. Que me estaba estorbando. Bastante. Y en la pared que tengo aquí atrás. Donde está mi computadora. Y mi escritorio. Pues. Ya estaba desgastada la pared. Ya tenía clavos. Que no había quitado. Se veía completamente. Feo. Incluso las. Las que son las lámparas. Estaban sucias. Llenos de tierra. Ya no eran polvo. Eran tierra. No sé cuántos años tenía. Que no lo limpiaba. Me encantó reacomodar. Aún faltan muchas cosas. Como poner otra repisa. Ya no estaba a gusto. Al entrar a mi cuarto. Todo feo. Todo caído. Y luego hacer mis trabajos. Mis grabaciones. Sentía mucha pena. Que veían ustedes. Todo lo que estaba en mi cuarto. Bien feo. Y aparte ya no se veía. No se veía bien claro. Ahorita se ve. Se ve hermoso. Sí me gustó esta experiencia. Pintada al desnudo. Pero. Me tuve que encerrar completamente. Con llave. Porque si no. Pues entraba mi familia. Y. Hijito. Te traje algo de comer. Ah la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? Y yo. Mamá. Estoy pintando. Y yo así. Pues sí. La verdad. Sí me tocaron varias veces la puerta. Y yo. ¿Qué estás haciendo? Yo. Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Hijo. No es bueno que estés encerrado. Voy a entrar. Y yo. Espérame. Entonces ya me tuve que vestir un poco. Y dije. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás encuarrado? Y yo. Pues nada. No estoy pintando. Pues usa ropa. Sí. Pero. La tengo que lavar. No. No seas rojo. Y yo. Pues no. Así quiero pintar. Ok. Lo que sigue es. Seguir acomodando. Seguir limpiando. Aún tengo muchas cosas tiradas en el suelo. Cajas. Controles. Cosas. Que tengo que reacomodar. Y. Seguir con esta limpieza. Se me ocurren muchas ideas. Muchas ideas. Quiero hacer esto cada vez más profesional. En fin. No pude encontrar la mejor forma posible. Para poder cerrar este video. Ya que. Pues no. No se me ocurrió nada. Pero bueno. Les pongo un pequeño clip. De mi próximo video. De cómo cultivar en tiempos de cuarentena. En todo. Todo lo que hice este video. Me encantó. Me encantó todo. Me encantó el proceso de pintar mi cuarto. Me encantó salir. Me encantó comprar mi cereal. Y me dio mucha risa. Salir al desnudo. Y pues es una parte de mi. De mi temática de mi canal. Es parte de mi vida. Y me gustó mucho compartirlos a todos ustedes. Espero que le haya gustado muchísimo. Este video. Y espero seguir haciendo más. Y más. Y más. Para poder llegar a la perfección. Que quiero hacer. Y pues bueno. Me despido. Con un fuerte abrazo. Y se cuidan muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!